Hola a todos y bienvenidos a El Chat Me Obliga a Jugar Tainte de Isaac. No tengo ni putas ganas de jugar con él porque es un personaje que no me gusta absolutamente nada, pero el chat me ha dicho, oye, ¿por qué no juegas esto? Y he hecho una encuesta y, bueno, el resultado ha sido que juegue el puñetero Tainte de Isaac. ¿Qué tal, gente del chat de Twitch que tiene el lujo de poder hablarme directamente en los directos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, saludad a YouTube y vamos a jugar esto de una puñetera vez. A ver, tengo con el Tainte de Isaac desbloqueado toda esta parte del post-it. Tengo toda esta parte del post-it hecha y me faltaría Final Verdadero, me faltaría Mother y me faltaría Megasatán y Gridder. Bueno, Gridder como tal. Mira, Winstreak de uno, qué bonito es. En fin, vamos a jugarlo. ¡Es que me gusta mucho el tonto rojo este! ¡Es que me gusta mucho! ¿Qué hago? ¿No lo pillo? ¡Es que me hace mucha gracia porque es tontísimo! Es que mete mucho el cabrón, tío. ¿Qué hago? En los primeros pisos me los va a acarrear enterito, ni siquiera está enfadado. Míralo, míralo. ¡Míralo, míralo, míralo cómo pega! Tiene la IA perfecta. Tiene una IA de puta madre. ¿Qué hago? ¡Se ha enfadado! ¡No! ¡No te enfades! ¡No te enfades! Se ha enfadado, gente. ¡Eh! ¿Y esto? Me suelta un corazón, disculpa. Se come a los bichos y me suelta corazones. ¡Soy Milk! ¡Ay! ¡Ay, no me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡Que es de mis objetos favoritos, por favor! ¡Eh, se está volviendo gordete, eh! El cabrón este se está poniendo gordete. Tiene culo. No me había fijado, tiene culito. ¡Ay! Me golpeó. ¿Sabías que si no le pegas a este boss te da un objeto? Pues no lo sabía y la verdad es que me ha cambiado la vida. Todo tuyo, compañero. Pero ¿por qué? ¡Hostia, que rompe rocas! ¡Eso no lo sabía! Me gusta mucho este objeto, de verdad, eh. ¿Eres Milk? Sí, soy Milk. ¡Vaya Sprintz, eh! Para que no lo sepa, para que este deje de estar enfadado, hay que tirarle una bomba encima. ¡Hombre! 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 Esto es otra cosa. El Dead Eye es otra cosa. Imaginaré que no vamos a poder pillar pactos. Que tiene toda la pinta. ¡Que sube el daño, eh! Me lo sube mucho, de hecho. Vámonos. ¡Pero qué es esto! Se la acaba de comer. Se lo ha comido. Se acaba de comer un boss. Me han subido cuatro de las tías, eh. Es como jugar con el Tente Jacob. Pero más bonito, porque es cuco. Me está gustando mucho, lo siento de verdad, eh. Exploto. Me está gustando demasiado. ¿Qué hago? Este error me está gustando mucho. ¡No! Se comen los enemigos y me da corazones, tío. Es que este tonto me hace mucha gracia, tío. Me ha matado. ¡Hombre! Sagitaria, de luego. Me sube la velocidad y pie sin shot. No me quejo. Restock. Pues, ojalá tuviera dinero, la verdad. Vale la pena gastar una bomba en esto. Joder, si vale la pena. Valió cada maldito segundo. ¡Eh! ¡Eh! Pues me ha tocado el Yerophant reverso, que lo que te hace es que te da dos corazones de hueso. Así que de puta madre, la verdad. Los corazones de hueso sirven como los corazones azules. Así que bastante bien. Es decir, en el próximo piso puede que me asegure el pacto por esos corazones de hueso. Hasta que no me los rompen, no me bajan el pacto. Así que ni tan mal. Es como tener corazones rojos, pero un poquito mejor. Lo que pasa es que luego los puedes perder perfectamente. Así que bueno. A ver. ¿Qué me da? Me ha subido el daño. Me ha subido el daño y las tiers. Y me ha bajado un poquito el rango y la suerte y ya está. Joder, ¿dónde firmo? Y me ha subido la vida incluso, ¿no? Bueno, gente. Aprovecho este pequeño momento en el que hemos cambiado de piso. Para deciros que me podéis seguir en Twitter. Muchas gracias porque tengo un Twitter que es maravilloso y muy divertido. En el que hago cosas muy interesantes. Como por ejemplo. ¡Wow! ¡Re loco! El Twitter del Riglo. Miradme. Arroba Riglo. Quitar ahí. ¡Pum! En pantalla que se vea. Vámonos. Increíble. Y hago cosas impresionantes como avisar de los directos. ¡Ojo! Fíjense. O decir que si juego al LOL. Salió que no. Spoiler. O quejarme del Zapdos del Pokémon Unite. Increíble. O decir que voy a abrir el League of Legends. Lo cual pues es una cosa re loca. Así que gente. Seguidme en Twitter. Porque digo muchas cosas. Y subo lo que cocino también. Que esto es una maravilla. Esto es. Esto es salud. Esto es mi vida entera. Me encanta mi vida. En fin. Seguidme en Twitter. Me cago en Dios. Esta es la descripción. Arroba Riglo. Quitar. Seguidme en Twitter. ¡Hostia! Podemos seguir jugando. Momento spam agresivo. A ver qué hay aquí. Perdón. He tenido un pequeño orgasmo. La escalera de Jacobo. Para poder subir. Gente. Para poder subir del piso 1 al piso 5. Podría estar la secreta tanto aquí abajo. Como ahí arriba. Bueno. Aquí justamente arriba no. Pero mira. Estaba aquí. Vale. Esto es un objeto que lo que hace es que cuanto más monedas tienes, más vida tienes. Te sube la vida como tal. Entonces está muy bien. El objeto está muy bien. Sobre todo con Keeper te sube la vida máxima. El objeto está guay. Lo que pasa es que también te quita la vida cuando tal. Entonces puede que pierdas dinero en un momento dado y no te lo veas venir. Y lo otro era Strauman. Que no lo he dicho. Strauman es una mierda de objeto como un castillo enorme. Podría pillar un corazón azul o la blanket. Que es mejor todavía. Vamos a pillar la blanket. Voy a pillar la blanket. Me da un corazón azul y aparte me protegen los bosses. De momento. Muy bien. A ver. ¡Bueno, el tonto de los cojones! Cómo odio a este boss, de verdad. Qué pocas ganas de enfrentarme a él absolutamente todas y cada una de las veces que me aparece. Me lo he cargado sin querer. Me asustó. Es que me da mucha pereza, tío, hacerlo de la manera buena. Voy a pillar esto. ¿Sabías que si no le pegas a este boss te da un objeto? ¿Ah, sí? Pues la verdad es que no te voy a mentir. Me ha cambiado la vida. Vamos a por el final verdadero, gente, ¿vale? Recordadmo. Recordemos. Y ahora que me han tocado seis monedas, voy a rementar la máquina. Y voy a pillar esto de que estoy. Voy a guardar dos bombas por si acaso, ¿vale? La amarilla la hemos mirado y el resto, pues... ¡Hostia! No había caído. Podríamos ir a la curse sin hacernos daño. Espérate. Eso no lo he mirado. ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué pillo? ¿Y ahora qué pillo yo? La cabeza de Guppy. Me debería llevar la cabeza de Guppy, realmente. Porque la cola me va a joder las llaves. Pues no veo dónde voy. ¡Uy! La Skullback. Me tendría que llevar la Skullback, ¿eh? Es que la puta Skullback, ¿esto qué es? Will of Fortune. No me lo tendría que tirar, pero me lo voy a llevar. Por lo que pueda ser. Me tendría que tirar la... Cierto. Me tendría que tirar la cabeza. Se me olvida. No estoy acostumbrado a tener activas de un solo uso. Se me va. Este era mucho más difícil de esquivar, ¿eh? En la versión de Flash. Además, me suena que era mucho más complicado de esquivar, ¿eh? Por favor. Qué lento. Cuánta vida tiene. Qué tanque que es el cabrón. Joder. Ahí estamos. Pues ya tendría el planter cubierto. Pasa que vamos solamente con 6 de daño. Bien. Un corazón azul. ¡Uy! A ver qué hay. Vaya mierda de objetos. He pillado el corazón de Aisha sin querer. Quiero pillar el otro, ese imbécil. Me tendría que llevar esto. Me tendría que llevar la activa. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar. Solo porque tengo lo de las monedas. Lo de Keeper y tal. Y me puede ir dando monedas todo el rato. Debería entrar aquí solo por si puedo estallar algo. Eh, una máquina de adoraciones. No veo el mapa, es verdad. No veo el mapa otra vez. A ver si encontramos la tienda, coño. Pues la tienda o la sala amarilla o lo que sea. Que como no sé, no veo... Mira, ahí está justamente. No veo el mapa, tío. Y estoy perdidísimo. Hostia. Eso sería segunda jeringa, eh. Para Spoon. A ver, yo en teoría ahora, ¿vale? Yo en teoría. ¿De acuerdo? En teoría. Si yo suelto la Skull Bag y pillo la jeringa... ¡Claro! Se rompe el juego. Entiendo, ¿no? ¿Y ahora cómo haría esto? No, puedo cambiar activos, ¿no? Cada vez que pille, puedo cambiar activos, ¿no? Entiendo. Porque ahora si yo me quito esto, esta jeringa, y pillo la Skull Bag, ¿no? Entiendo. No, la jeringa no rota. Claro. Pero el activo sí. Claro, efectivamente. Si me saliera un objeto en la secreta, podría intentar forzar una R. Tiene sentido. ¿Con el repentant se rompe más fácil el juego? Sí, muchísimo más. La cabeza de Guppy no me serviría de tanto, la verdad. Pero es que, claro, es que te suelta el... ¡Ah! Quiero llevarme Spoon Bender, la verdad, ¿eh? Me quiero llevar Spoon Bender. ¿Puedes volver a rolear? ¿Cómo? Si coges tres veces la cabeza de Guppy, te da Guppy. ¿En serio? No creo. Vamos a probar. Y si ahora suelto la Skull Bag y vuelvo a pillar esto... Claro, pero suelto ahora la cabeza de Guppy, ¿no? Es que no sé muy bien cómo hacerlo. Volviendo a agarrar la cabeza y dejando las Skull Bag. Espérate un momento. Vamos a hacer esto otra vez. Un momento. Pillo las Skull Bag otra vez de nuevo. Y voy a pillar de nuevo el... El coin este. Vale. Y si ahora suelto otra vez las Skull Bag aquí... Ah, es que no me coincide la rotación de objetos. Tócate la polla. ¡Y se me carga el activo! Y estoy quitando... Y estoy quitando objetos de la pool, claro. Espérate, entonces. Si yo suelto esto otra vez... Claro, con esto me puedo forrar. Entiendo. Si yo vuelvo otra vez a soltar las Skull Bag ahora... Va rotando objetos, claro. Tiene sentido. Me van rotando los objetos de Guppy. Y si ahora pillo otra vez esto... Espérate, y suelto las Skull Bag aquí... Bueno, no la suelto, la pillo. Pillo el objeto de Guppy tal cual, ¿no? Y me vuelve Guppy. Y me ha vuelto Guppy. Tócate la polla. Claro, pues puedo sacar de la pool todo el objeto que me dé la gana y buscar objetos rotos con esto. Claro, puedo buscar el objeto roto que me dé la gana. Y en el momento en el que vaya a encontrar objetos activos... Claro, estaría roto. Estaría rompiéndolo. Entendible. A ver, ¿por qué varía esto? Por... Plop. Nada, no vale la pena. Y me lo vuelve a cargar. Claro. Y ahora si me quito las Skull Bag de nuevo... Me rotaría con el Rotten Baby. Madre mía, ¿eh? Funcionó con Spoon. Pues no parece, porque pillo tres veces la misma jeringa. Es que esta jeringa no rota, entonces no cuenta como un objeto nuevo. Es lo que yo entiendo. Entonces yo ahora si vuelvo a soltar la jeringa... Me vuelvo a rotar, claro. Vuelvo a soltar esto... Y vuelvo a pillar el activo. Y el activo vuelve a estar cargado. Y ahora si vuelvo a soltar la Skull Bag... Rota entre la cabeza de Guppy y la mierda. La mierda sería otro activo. Estaría bien tener ese activo aparte, pero bueno. Ahora vuelvo a dejar otra vez. Pillo la Skull Bag. Dejo eso ahí. Y vuelvo a pillar esto otra vez. La esta de Guppy. Y vuelvo a estar activo. Y vuelvo a soltarlo otra vez. Estoy quitando de la pool estos objetos, ¿verdad? Es lo que está pasando. No estoy quitando de la pool objetos. Como tal, entiendo. Ahora mismo si me saliera un activo que estuviera roto en la rotación... Ya hemos roto el juego. Hostia, Muko Microsis. Pues esto es lo que me tengo que llevar. Aquí sí que me lo tengo que llevar. Y voy a soltar para esto... Pues... Hombre, la jeringa esta de mierda. Esto es lo que me tengo que llevar. Porque esto está roto. Y ahora pues soltaría esta jeringa, por ejemplo. Para pillar la Skull Bag. Claro, esta jeringa ya no me hace nada. Así que da exactamente igual. Por eso ahora tenemos Guppy con 6 de daño. Y Muko Microsis. Y una Blanket que ya la soltaré. Porque tampoco me va a hacer la run. Y a buscar más activos. Suelta la caja de cerillas. Ah, claro. Esta caja no me sirve de nada. Claro, tiene sentido. Bueno. Pues hemos cambiado la run en un momento. Hemos cambiado mucho la run en un puto momento. Vale, un corazón azul. Perfecto. Y ahora vuelo, tío. Es que ya vuelo. Ahora me debería subir uno de vida, ¿no? Entiendo. Cuando me suba a 25. El bug de la Skull Bag, tío. Hostia. Flipa. Ya es suerte, ¿eh? Literalmente estoy jugando 6 mods. Ya es suerte que me pase esto. Funciona con objetos del pacto. Si pillara un objeto de pacto activo y lo soltara, me lo cambiaría por otro objeto dentro de la pool de pacto. Claro. Si me saliera en el pacto un objeto activo, claro. Funcionaría, obviamente. Por ejemplo, la cabeza de Krampus. Si me tocará la cabeza de Krampus en un pacto con el demonio. O si me tocará un objeto activo como Bigón, por ejemplo, en la sala del ángel, podría cambiarlo. Creo, no. Claro. Necesitaría un objeto normal. Ahí. Es que no sé cómo hacerlo. Oh, me parte la cabeza, de verdad. El bug este. Es como... Hay que pensar y claro. A ver, voy a entrar aquí por lo que pueda ser. El cupón u otro objeto activo. Eh, es de sacarse todos los trinkets del juego, claro. Con esto me podría sacar todos... Hostia, vaya trinkets. Me podría sacar todos los trinkets del juego, entiendo. Ahora. Si encuentro un objeto normal, claro. Ahora me voy a la sala amarilla. Una moneda más, tío. Venga, va. Ahí está. Ahí me ha subido la vida, en principio. Vale, ha salido pacto. Ha salido pacto. Ahora voy a... Es que esa subida de speed me viene de puta madre, la verdad. Vale, voy a entrar a este pacto. ¡Y ha salido la jarra! No estaría mal, vale. Ahora en teoría... Ahora en teoría... Claro, no, no. Pero tendría que hacerlo con duality. Claro, tiene sentido. Tendría que hacerlo con duality. A ver. A ver, con duality. Claro, tengo que pillar duality soltando las cool bugs, ¿verdad? Soltando las cool bugs aquí. Pillo duality. Y esto ahora rota entre objetos de pacto. Bueno. Pues, gente, vamos a buscar Sacred Heart y Godhead. Godhead. Porque, claro, yo ahora vuelvo a soltar duality aquí. Pillo las cool bugs. Pillo las cool bugs. Y ahora pillo esto de la mom box. Y está cargada de nuevo. Y me da otro trinket. Y ahora vuelvo a soltar otra vez las cool bugs con duality. Y ahora me rota con la Holy Mantle, por ejemplo. Y ahora podría sacar Holy Mantle. Así que ahora pillo de nuevo las cool bugs. Vuelvo a soltar duality. Y ahora agarro de nuevo esto. Y a ver qué toca. Esto es una moneda. Vale. Y ahora vuelvo a soltar duality. Digo, a pillar duality y soltar school bugs. Eso no es Sacred Heart. Pero podría serlo. Vuelvo a pillar las cool bugs. Y vuelvo a pillar la caja. Y ahora soy Jess Mother. Y me saco otro trinket. Ahora vuelvo a soltar las cool bugs. Y me da el objeto este de mierda. Sí, voy a buscar Sacred Heart. Obviamente. Y ahora vuelvo a coger esto. Y vuelvo a pillar el activo. Y a ver qué me toca ahora. Vuelvo a soltar las cool bugs. Y son las vendas de Lázaro. Y vuelvo a soltar otra vez las cool bugs. The Wafer. The Wafer está bien, ¿eh? The Wafer está bien, pero no sé si lo suficientemente bien. Y vuelvo a soltar las cool bugs y a ver qué me toca. El ítem mártir. No es malo, ¿eh? Y ahora vuelvo a soltar las cool bugs. Y a ver qué me toca. Bueno. Vuelvo a soltar esto. Godhead. 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 Es que le quiero sacar la foto. Disculpa. Vale. Me quedo con Godhead, ¿eh? Y luego intentaré ir a otro pacto y a ver si puedo forzar otro objeto. Tengo que pillar las cool bugs y vamos a soltar la blanket. Bueno, este objeto de mierda que no me sirve de nada. Y me llevo Godhead. Ya estaría. Y podría haber sido mejor objeto, pero bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Sí, me debería llevar duality por el tema de los pactos, sí. Solo para que me salga de ángel siempre, ¿cierto? Esto. Ah, es verdad. La vida esta, hacia arriba. Las tiers. A ver, me vendría muy bien, la verdad, esos tiers. No te lo voy a negar. Creo que voy a soltar esto. Porque voy a tener vida. Sí. Voy a soltar esto y me voy a llevar las tiers. Lo prefiero. Mira, y me sube la... Sí, 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 sí. Me voy así, me voy así. Nos vamos así, gente. ¡Hostia, hay planetario! ¡No! No me hagas esto. Podemos sacar lo que me dé la gana del planetario, ¿eh? Puedo sacar lo que me dé la gana del planetario aquí. Puedo forzar urano, sí. Pues ahora hay que buscar un activo. Bueno, a ver. Podemos forzar. Hay que buscar un activo primero. Voy a echar una run de chill. La run de chill. A ver qué hay aquí. Púpula o Daddy los legs. Pues no es para tanto. Daddy los legs es que... ¿Por qué lo cambio? No lo puedo cambiar por nada ahora mismo. Me lo tengo que llevar todo. La Biblia. Es un libro. Lo puedo comprar por llevármelo. ¡No, coño! Es un activo, joder. Estoy imbécil. Sí, es un activo. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Es verdad, es un activo, es un activo. Nos vamos a romper el planetario ahora. Cierto, y me podría sacar Bookworm, ¿eh? ¿Verdad? Porque me cuenta como transformación. Me voy a sacar Bookworm también, de paso. Vale. Ahora pillaría, ¿no? Espérate. Me dejaría las coolbacks aquí, ¿sí? Y pillaría pues cualquiera de estos. Vale. Saturno. ¡Oh! ¡Hostia! Pues esto está guapísimo, ¿eh? La verdad. Serafín. ¡Ja, ja! Bookworm y Serafín, sí. Vale. Ahora vuelvo a pillar esto. Dejo las coolbacks. Y eso es Pluto, ¿no? Nah, quiero... ¿Qué quiero? ¿Qué nos llevamos? Planetario. Que no me... Tal. Eh... Voy a poner Pluto, Terra o Uranus. Terra me da daño y puedo romper rocas y de todo con ello. Pero me da daño y las lágrimas son enormes. Pluto me hace chiquito. Y Urano me da lágrimas de hielo que congelan y en el ascenso me vendrían de puta madre. He cambiado de escena, sí, para hacer la... la votación. Pfff, vaya run, ¿eh? Madre mía. Voy a run, chaval. Va a salir Urano, ¿eh? Sí. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta que va a salir Urano. Vale, pues vamos a jugar. Eh... Vamos a sacar Urano. Ahora tengo que pillar la Skull Bag y volver otra vez a pillar esto. ¡Ah! La he liado, ¿no? La he liado. La he liado, la he liado. He pillado sin querer, Venus. Lo he pillado sin querer, fallo mío. Lo he pillado sin querer, fallo mío. Completamente fallo mío. Voy a tener que sacrificar esto. Sí. Voy a tener que sacrificar un poquito de velocidad de ataque. Y obviamente pues me tengo que llevar la Skull Bag también, ¿cierto? Así que voy a quitarme Venus. Es que esto está muy guapo, tío. Lo de Saturno está muy guapo. ¿Y se gastan las lágrimas? ¿O no se gastan? Es que esto está guapísimo, tío. Es la primera vez que me toca, ¿eh? No lo sabía. Bueno, pues a ver si hay otro objeto activo y si no, pues nada. ¡Hombre! Un poco roto está. No es activo, ¿no? No. Voy a sacar moneda de aquí. Pero vamos. Qué pena, ¿eh? Ni pacto, ¿eh? Ni pacto me ha salido. Si no me voy a llevar Urano, ¿eh? Y Urano, digo... Saturno. Y feliz, ¿eh? Y me lo llevo contento porque me ha gustado el objeto. La tienda ya la he mirado. Solo estaba esto. Y aquí no va a haber objeto. Pero lo voy a hacer igual. Solo por si acaso. Yo qué sé. Ah, y esto... Esto dura una... Dura un tiempo determinado esto. Eh. Nada, gris. ¡Coño! ¿Eso qué es? ¿Eso objeto qué es? Parece un delirium. ¿Eso qué era? Un activo. ¡Ah! El de infinito. Esto es el de infinito. ¡Oh! ¡Uy! Pero qué guapo. ¡Uy! ¡Qué chulo! Pues la primera vez que me toca, ¿eh? Pues nada, gente. Vamos a romper el planetario. Ahora sí. Vamos a sacar Urano. Yo confío. Siempre confíes. Es que soy vosotros los que no confiáis. ¡Nunca! Voy a soltar... No sabía que era el de infinito, ¿eh? Voy a soltar... Bueno, puedo usarlo, ¿no? ¿Cuál es el de 6? Add the 6 y lo cargas infinitamente. Claro. Hago re-roll con el de 6. Tiene solo dos cargas, tío. What the fuck. Míralo. Claro, y ahora rotan entre dos. Eso es Terra, que me gusta. Y Urano... Hostia, ¿cómo era el de Urano? No me acuerdo ahora. Un momento. ¿Eso era Urano? No me acuerdo. Ah, no. Era como una cosa así rara. Está guay. Está guay. Vale. Y ahora suelto las culpas con esto. Claro, y encima me rotan dos objetos, que es lo peor. Porque como los he re-roleado con el otro dado... Hostia, esto se puede romper muy fácil, ¿no? Vale, esto es Luna, así que este no me sirve. Y ahora vuelvo otra vez a pillar el activo. Que ahora que tengo las culpas, sí. Vale. Bookworm. Ahora sí. Mira, ahí está. ¡Me cago en Cristo! Ahí está Urano. Pues ahora no puedo. Pues ahora me tengo que llevar Urano. Pues ya estaría. Bueno, pues pierdo el de infinito. Es que me lo tengo que llevar. Vamos a hacer una cosa. Me la voy a jugar más, ¿vale? Me la voy a jugar más y voy a pillar el dado ahora, ¿de acuerdo? Voy a jugármela. He sacado de la pool. Me quedo sin Urano. Esto es Piscis. Y nada. Los he sacado de la pool. Algo así. Y aunque esto rata entre objetos random, claro. Claro. Espérate. Usa el dado que baja uno. El Spin Down Dice. Con Neptuno. Neptuno, ¿qué era? Yo ya me he perdido. No sé qué estoy haciendo. Neptuno es esto de aquí. Es el objeto este de aquí. Este que tengo yo. ¿Esto es Neptuno? Sí, ¿no? Sí, esto es Neptuno. Claro, con el Spin Down Dice. Tiene sentido. Si ahora yo pillo... Es que ya me está partiendo la cabeza, ¿eh? De verdad. No tiene Spin Down. Ah, ¿no? Si yo pillo la cool bag y ahora pillo el de infinito. No tiene el Spin Down, ¿verdad? Esto no es el Spin Down, ¿no? No tiene Spin Down. Pues nada. Voy a pegar aquí un roll igualmente por si acaso. ¿Vale? Vamos a pegar un roll. Esto es Neptuno y esto era lo otro, pero vamos. Bueno, a ver. Me llevaré Saturno, sí. Y voy a hacer roll. Forget Me Now. Y eso es daño, mi vida. Eso sería una vida hacia arriba y algo de daño. No me quejaría tener un poquito más de daño. Me voy a dejar duality, entonces. ¿Cuánto me sube? Me sube uno de daño. No, no subía mucho. Vale, pues me voy a ir así. Usa Forget Me Now. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hago así? ¿Hago así y me llevo el Forget Me Now y lo tiro? Es que... Forget Me Now infinito. Hay un bug para usarlo infinitamente. Pero es que ¿para qué quiero dar más vueltas? Es que no lo hago por pereza ahora mismo. Me voy a llevar el Forget Me Now y el dado que me gusta. Pero que yo ya he ganado la run, gente. Que ya la he ganado hace un rato. Esto ya está ganado. Soy un ente destructivo, gente. De verdad, no veis cómo voy. Me voy a ir. ¿Para qué quiero más? Es que ya está ganada. ¿Vosotros veis cómo voy para limpiar salas? Y que estoy literalmente full vida. Vale, esto me lo tengo que llevar. Voy a llevar. Vaya. Es que no quiero darle más vueltas. Esto sí. Voy a ver qué me da. A ver si me doy un objeto de pacto. Y ahora me curo. Cursed Eye. Sintoil. Sintoil no es malo. Sintoil... Lo puedo cambiar por esto, ¿no? A ver. Me sube más el daño. Eh, me da Spoon. Bien. Pues me voy así con Sintoil, sí. Vamos, bien. Ya tengo Spoon. Me vale la pena pillar Sad Bombs. Solo por... Solamente porque me de bombas y hasta que otra cosa. No da transformación ese, ¿no? Que yo ya estoy. No quiero sacar más objetos. Simplemente. No quiero más objetos. Quiero irme ya. A ver qué hay aquí igualmente, ¿vale? En el boss. Cuando me lo den. ¿Vosotros pensáis que tengo que dar más vueltas? Vale, me ha salido pacto. Voy a pillar esto mismo, si queda igual. Génesis. No quiero más. No quiero más. Por favor. No quiero más. No. No quiero el Génesis. No lo quiero. No quiero usarlo. No quiero. No me apetece. No. Me niego. Me niego por completo. Y esto es de mine, creo. Vale, vamos a cambiarlo por la Skull Bag. Lo de siempre. Ahí está. Voy a hacer Red Roll ya que estoy. Bueno, de hecho, voy a probar con doble Red Roll aquí. Ahí está. Ahora puedo hacer Red Roll a estos dos. ¡Sacred Heart! Ahí está. Ahí lo tengo. Vamos a pillar Sacred Heart y lo cambiaré por Duality porque ya no voy a tener más pactos. Ya da exactamente igual. Ahí está, Sacred Heart. 26, 23 de daño. Y voy a pegar un poco más de Red Roll ya que estoy por las risas. Red Roll. Revelation. Me cago en mi madre. Deja las culpas por otro ítem ya que lo que sigue es solamente pelear. Ya. Lo debería hacer y me debería llevar Revelation. Lo debería hacer. Debería llevarme ya Revelation tal y como voy. Mira esto. Con el homing shot del Sacred Heart me llevo Revelation. Y podría buscar la corona, sí. También, ya que estoy. Pero es que... Lo mismo me llevo The Soul. Espera un momento. ¿Qué me puedo quitar? Me ha bajado solo dos de daño, pero tengo ahora The Soul. Vale, pues me voy a ir así. Ya ha ganado tres veces con el homing shot. De full. Si me equivocaba me iba por Mega Satán, ¿eh? Casi la lío. Pero si me equivocaba iba por Mega Satán. Vamos a partirle la madre a Dogma. Pues no es tan difícil buggear la run con el Tente de Isaac, ¿eh? Es cuestión de que te toque las culpas. Literalmente. Si te tocan las culpas ya ha ganado. ¡Si es que no les tengo ni que pegar! Y esto es una run normal y corriente, chavales. Ni un... No es ningún mod. Manda cojones. A ver qué hay aquí. Diplopian. Diplopian. Tócate la polla. Diplopian. Me tengo que reír. Nada, ya he dejado las culpas. Ya no puedo hacerlo. Yerophant. Bueno. Bueno, este. Diplopian. Me río. Ya, ya pa' qué. Nada, si ya, ya he ganado. Ya he ganado. Esto ya está ganado. Ya no hay más. Voy full vida, literalmente. No puedo ni pillar corazones azules de la cantidad de vida que tengo. Si uno de estos fuera un strength... Voy a tirar de wall aquí. Si uno de estos fuera un strength... Si me tocara una R... Ay, Dios mío. Lo feliz que sería si me tocara una R. Si ahora mismo me tocara una R... Bueno, claro. Con Diplopia. Diplopia Sacred Heart. Nah, pero eso se stackea. Eso se stackea. Hay algo de lo que tengo que me stacke, eh. De hecho, lo que voy a hacer... Es ver si esto me da... Voy a pillar la batería esta. Voy a pegar roll aquí. Y si esto es algo útil... Nah. ¡Oh! ¡Bueno! Han pasado cosas. Y bueno. Han ocurrido cosas, gente. ¿Qué coño suelto de aquí? Esto, ¿no? Es que no puedo soltar otra cosa. Tengo que soltar esto. Me quita algo de daño y algo de Shot Speed. Pero es que ya estoy. ¡Ay, Dios! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Esto me lo puedo soltar, claro. De sol. Porque ya tengo Six Flies. Ya no me sirve de nada. Es cierto. Vale, 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 vale. Vamos a hacer una cosa. Me voy a llevar doble Six Flies, entonces. Me voy a llevar doble Six Flies. Suelto aquí Six Flies. Y le hago Diplopia. Y le hago Diplopia. Hostia, me sale Libra, claro. Y ahora cambio esto por esto. Y de soul. Me lo quito por otra Six Flies. ¿Qué te parece? Vaya run. Lo que tengo que hacer para cargarme a Dogma, ¿eh? Estoy cachondo ahora. ¿Te has visto esto? Solo puedes tener ocho objetos, los ocho objetos. Si es que voy andando y me lo hago, andando. ¡Que voy andando! Gente, ¿no veis? Que estoy andando. ¡Que voy andando y los mato igual! Acaba de petar el juego. Voy tan roto que he roto el juego. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No he roto! ¡No he roto! ¡Si el de Tears! Pues lo mismo me lo llevo. Pero que me quito. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ser realistas. Saturno solo dura unos segundos. Debería llevarme si el de Tears, realmente. La escalera de Jacob... No hace ya tanto, ¿eh? La escalera de Jacob realmente no está tan rota a estas alturas, la verdad. Voy a prescindir de la escalera de Jacob porque esto es muchísimo mejor. Espérate, si el de Tears, ¿pa' qué? Si no me van a dar las lágrimas. Si es un gilipollas, que llevo dos safe lives. Soy imbécil, ¿o qué me pasa? La SID. La SID es AWSQC8ZN. Sadonion me daría Tears, pero no me da Shot Speed, que es mi problema. Voy a pillar la mosca solamente para que me dé Belzebú. Es que, ¿qué hago? ¿Me llevo el Common Cold? ¿Me llevo el Common Cold? Es que esto es veneno. Y el veneno con 20 de daño, no ves cómo está. Y la mosca me la tendría que llevar para Belzebú. Esto ya es Belzebú, ¿no? Sí, esto es Belzebú. Me llevo esto para meter Poison. Mejor veneno que le expore, ¿cierto? Mejor veneno que le expore en ninguno, sí. Voy a dejarlo, sí. Voy a llevarme ese turno otra vez. Quiero dejar ese turno por algo bueno. Bueno, ya está ganada, ya. Ya lo sé. Sí, estoy por ver hasta dónde la rompemos. ¿Esto no me dará con Joina? ¿El bicho este no me dará con Joina? ¿El Little Geese era? No me acuerdo. Eh, chicos. Da igual. Me voy a llevar el Little Geese. Ya está. Sí que da igual. Sí, a ver. Solo con las moscas que estoy farmeando no veas. Es que lo mato todo, tío, entrando. Es que esto es jugar en fácil. Literalmente. Con lo que me ha tocado es jugar en fácil. Vámonos a por Dogma, gente. Y ahora haré roll aquí. A ver qué es. Freeze Contact. Uf. Me valdría la pena Freeze Contact. Y suelto una Scythe Fly, aunque sea. No, o esto es lo otro. ¿Esto es Freeze Contact? ¿O es lo de que disparo por detrás? Claro, por Saturno. Claro. Sí, está muchísimo mejor esto. Sí, porque Saturno ya no hace nada. Ya no me sirve Saturno, sí. Pues ha estado muy bien. He podido sueltar un buen objeto. Total, Saturno ya no me hace nada a estas alturas. Ok. Pues, gente, la pelea contra Dogma. Ah, por el tonto este. ¿Cómo me ha dado? ¡Eh! Un poco de trampa lo que acabas de hacer ahí, ¿no, compañero? Y no veas lo que me está aguantando con lo que llevo. Hostia, es verdad que tenía Revelation. No me acordaba. Lo he congelado directamente. ¡No! Fijer Spinner, momento, gente. Ahora ya está. Solma de una vez, ¿no? Creo. Pelea de titanes. Ah, por de vista. Ah, no me curaba. Hostia, pensaba que sí. Hostia. Oye, mucho está aguantando, ¿eh? ¿Cómo me ha dado eso? No lo sé. Mucho está aguantando, ¿eh? La verdad. Bueno, las moscas de esto no me hacen nada, realmente. Es que no me puedo hacer nada con Belzebú. Belzebú me gusta muchísimo, ¿eh? Como transformación, la verdad. Ahí está. Le tiro todas las moscas encima y ya está. Es que encima me han dado un Magic Burrum y tal. Que es el... Magic Burrum es el objeto de Dogma. Me refiero que te da a volar y la Holy Mantle al principio y tal. Y luego te da como una especie de multiplicador de daño como Magic Burrum. Lo estuve probando en consola. Muérete ya, hombre. Vaya, me dio. ¿Cómo coño me ha dado eso? Vale, perfecto. Lo maté en esta fase. Perfecto. Y ya está. Solo falta de Beast. Lo de esquivar más. Esquivo como la mierda. ¿Por qué os creéis que nunca vengo aquí? Porque esta pelea se me da horrible. No sé esquivar una mierda. Una poronga. A ver. Hostia. Ahí me dio, ahí me dio. No me muevo muy rápido. Eso sí, eh. Creo que me muevo a uno de velocidad de movimiento. Ya está. Me lo cargué. Hala, ya está. ¡Hostia! ¿Sabéis lo que acabo de desbloquear, gente? ¿Sabéis lo que acabo de desbloquear? ¡Mi amiga! La Glitched Crown, que no la tenía todavía. Tenía que desbloquearla. Pues ya está. Ya tenemos la Glitched Crown desbloqueada. Ya tenemos Tainted Isaac con todo menos Gridier, Megasatan y mamá... ¿Qué os ha parecido la rune? Ha sido una rune. Una señora rune. En toda regla. Me ha gustado un montón. La verdad es que... La verdad es que ha estado graciosa. No te lo voy a negar. Pues nada, gente. Muchas gracias por haber visto estas partidas. Recordad que siempre las hago en directo, en Twitch. Todos los días. Cuando sus dos, cuatro horitas de Isaac ahí, pum. Como que no es que era la cosa. Nadie se lo esperaba y... ¡Ara! Gente de YouTube, venid a Twitch. El sótano no está tan mal. Así que nada. Estoy en directo en Twitch todos los días. Tenéis todos los enlaces importantes abajo. Y recordad que os podéis suscribir a este canal si no estáis suscritos. Lo cual me haría muy triste si no os suscribís. Así que nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!